Bienvenidos a este tutorial Les voy a enseñar como se toca en piano la nueva canción de Cualo Zamorano Que está en su último CD llamado Más Fuerte Que Nunca Bueno, empecemos Solo tú eres digno de Jesús Como siglos eres más La canción te adora hoy Cada tribu y nación Cantarán en alta voz Vamos a decirlo una vez más Una vez más Como siglos eres Y la canción te adora hoy Esos tú y yo esta tarde aquí Cada tribu y nación Cantarán en alta voz Cantarán en alta voz Y es lo que dice Santo 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 Levantamos con amor Levantamos con amor Levantamos con amor Libres para adorar 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 Libres para adorar, libres para amador, hoy venimos a cantar, hoy venimos a cantar. ¡Santo! 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 Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 sonido. Sonido, sonido, sonido.